Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a platicarles de un tema que nos gusta mucho y es, bueno, el título que le pusimos fue perro crudo, no es cierto, humano sensato, perro equilibrado. Entonces, ahorita creo que no hay nadie conectado todavía. Vamos a esperar un poquito a que se empiece a conectar la gente para que no se pierdan lo más, el inicio. A ver, vamos a ver, este, bueno, aprovechando ahorita que no hay nadie, no, este, pues ya tenemos un canal de, ya tenemos canal de YouTube, ojalá se puedan, este, nos puedan seguir ahí, vamos a estar igual subiendo videos como en Facebook. Algunos tips, algunos, este, algunos videos de ejercicios, lo que hacemos aquí en Sol of the Wolf. Entonces digo, si nos pueden seguir esta. Ah, claro, tenemos a la cachorrita que estamos, estamos introduciendo a la manada y ahí estamos dando el seguimiento desde que fuimos por ella hasta ahorita que ya está más, un poco más acoplada, cómo le hemos enseñado ir al baño, cómo le estamos habituando a diferentes estímulos para que cuando sea grande no tenga, no padezca, por ejemplo, la visita al veterinario o el cortarle las uñas. Esto es bien importante que si tenemos un cachorrito, lo vayamos, este, trabajando desde bien chiquititos. Entonces, bueno, esto nos ahorra muchísimos problemas en el futuro y más que eso a nosotros, a ellos, les ahorra mucho el, el tener que estresarse, el padecer miedos, el enfermarse incluso, ¿no? Porque a veces el estrés es tan fuerte y tan sostenido que, que a ellos también les, este, les afecta. Entonces, este, vamos a poner videos de, como de ese estilo, también algunos de, quizás, si nos lo permiten nuestros clientes, también de cómo trabajamos con ellos, evaluaciones, demás. Entonces, bueno, por allá también los vamos a estar viendo. Y, bueno, mi nombre es Wendy Ramírez, para los que no me conocen, educadora canina de Soul of a Wolf y aquí está Alfredo Cabello. Hola, 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 ¿qué tal? Estoy checando las redes. Porfa, si no se escucha bien o hay algún problema con el audio, les vamos a agradecer mucho que nos escriban aquí un comentario. Por favor, hola. Por si tenemos algo que, que rectificar antes de comenzar con la charla como tal. Sí, si nos escuchan bien, por favor que nos digan, si necesitan que hable más fuerte, yo no tengo ninguna dificultad. Este, Fabiola Ortiz, que es mi tía. Hola, tía. Bueno, las tías se manifiestan. Se escucha bien, va, perfecto. Entonces, bueno, damos inicio para no trasernos más. El día de hoy elegimos hablar de este tema que es humano sensato, mascote equilibrado, perro equilibrado. Es básicamente porque, bueno, siempre hemos estado hablando de la importancia de que nosotros tengamos una buena comunicación con nuestro perro, de que aprendamos igual, observándolo mucho, cómo es que se comunica con nosotros, de qué manera nosotros nos tenemos, les tenemos que comunicar, cómo podemos irlo habituando, educando, etcétera. Y hay un punto bien importante. Nosotros como sus dueños somos su nueva familia y somos parte de su manada, ¿no? Aunque seamos dos personas, tres, cuatro, tres perros una persona, un perro una persona, entonces ya se vuelve, somos parte de su manada. Entonces, como parte de la manada somos, este, pues los líderes porque somos quienes les proveemos, quienes les damos esta protección, esta sensación de seguridad, les damos los problemas de alimento, de techo, de todas las necesidades que ya hemos platicado que son básicas y necesarias para ellos y más allá de esto, también velando por su bienestar. Entonces, bueno, entonces comencemos hablando de lo que es un líder. Un líder justo y un humano sensato. Entonces, un humano sensato será aquel que sea prudente, que sea justo y que sea, sobre todo, justo con, ya lo he dicho, prudente con lo que le proporciona al perro. Un humano sensato será aquel que sepa establecer límites, que sepa dirigir bien a su perro y por lo tanto también es un líder justo. Un líder justo será el que le dé esta seguridad, el que no le demuestre miedo. Hablando de liderazgo, a veces se malinterpreta en manadas de perros, o en manadas de lobos, o en manadas de cualquier tipo de grupos, pensando que un líder a lo mejor es la parte mala, ¿no? Y que el líder va a ser quien imponga y quien someta y quien a base de castigo o de someter va a establecer las reglas, los límites y no es así. El líder justo siempre va a ser el que de manera tranquila va a dirigir al grupo, el que va a tener buenas habilidades sociales, el que va a tener un muy buen autocontrol y de esta manera es como va a mantener a la manada equilibrada, ¿sale? Entonces, bueno, nosotros debemos formar ese papel o tomar ese papel dentro de nuestra manada y lo vamos a lograr siempre como una comunicación, hablando de habilidades sociales, siendo muy justos en el trato, brindándoles lo que necesitan y nunca usando la fuerza, porque lo único que podemos generar es tener miedo. Y un perro o cualquier persona, yo diría, o cualquier animal no va a seguir a quien le da miedo, al contrario, ¿no? Se va a alejar. O no sé ustedes, si tienen a alguien en un grupo de personas y uno está mandando y diciendo qué hacer a todos y siempre es con esta manera de dirigir o más bien ni de dirigir, de imponer y de dar miedo. Y si no lo haces va a pasar esto. O si se presenta otra persona que llega y que te ayude y que te apoya y que al contrario de someterte te va diciendo y te va dando tips o te va ayudando o te va haciendo sentir seguro, pues creo que todos nos iríamos por la segunda parte. Entonces nosotros tenemos que jugar ese papel. Sí, ¿puedo? Sí, pasa mucho, sobre todo en este tema de la educación canina, del adiestramiento, del entrenamiento, que tenemos un mal concepto o un concepto como tal equivocado de lo que es el liderazgo, ¿no? Antes se utilizaba mucho el utilizar posturas corporales fuertes, el utilizar gritos, ¿no? Ni qué decir de los castigos como tal al momento de querer empezar un programa de adiestramiento o de mostrarle al perro quién era prácticamente quien mandaba, ¿no? Aquí es donde decimos que hemos caído mucho en ese error de malinterpretar el concepto de liderazgo y de pensar que el líder siempre es el individuo más fuerte, el que más grita, el que más corrige, el que somete a los demás. Entonces, pues eso está muy, muy, muy alejado de la realidad. Tal vez los perros no tengan la misma psique que los humanos y no aprendan de la misma manera que nosotros, sin embargo a ellos tampoco les gusta aprender de esa manera, a la mala, ¿no? Obviamente los perros entre ellos se corrigen y sus maneras de corregirse, sus interacciones, suelen ser muy aparatosas, con muchos gruñidos, mordiscones, sometimientos, pero no lo hacen todo el tiempo. De hecho, en un grupo de perros, cada que se corrige o que un perro corrige a otro, pues es lo menos, ¿no? O sea, es porque de plano no hay otra solución ante la conducta y son momentos muy cortos, es dar el correctivo y en ese momento parar. Obviamente cuando estamos hablando de perros con buenas conductas y buenas capacidades de comunicación, ¿no? Obviamente si es un perro agresivo, si es un perro que tenga algún tipo de problema o de desorden, sí va a utilizar la violencia todo el tiempo con otros individuos. Yo platicaba hace rato con Wendy, de nuestro grupo de perros, le preguntaba que ella como notaba cuál de nuestros perros eran los líderes, ¿no? Porque obviamente en un grupo de perros existen de todo tipo, ¿no? Todo tipo de características conductuales. Y hay perros que, como les decimos, sí buscan estar imponiendo lo que quieren a las malas, ¿no? Corrigiendo todo el momento o tratando de someter a los demás o entrando en juegos jerárquicos. Obviamente sí existe. Pero eso no quiere decir que sean los líderes, ¿no? Y muchas veces nosotros pensamos, oye, es que el perro más grande es el perro que él es el alfa, ¿no? Él es el líder, él es el que dice qué se hace y qué no se hace, ¿no? Y no, eso en realidad no es verdad. Yo se lo puedo decir porque conozco grupos de perros. También he leído bastante. Y obviamente aquí los perros por lo regular siguen no al individuo más fuerte, no al individuo que más ladra, no al individuo más agresivo, sino al individuo que tiene mayores conexiones sociales con los distintos miembros del grupo. Por decirlo de otra manera, el perro que tiene más aliados es el que dirige y el que toma o asume ese papel de líder dentro de un grupo, ¿ok? Entonces puede que no sea el perro más grande, pero si es el perro que tiene más amigos, el perro que mejor socializa con todo el grupo, es el que por pura probabilidad van a seguir los demás, ¿ok? Entonces eso nos indica que si entre los perros tienen esta estructura para aprender las reglas sociales, no tendría por qué cambiar también con nosotros los humanos, ¿no? Obviamente somos diferentes, pero no quiere decir que el perro siempre tenga que vernos como una figura que cause miedo, una figura que siempre esté sometiendo y que esté imponiendo lo que quiera que pase en cuestiones de conducta. Sí, también decíamos, cuando platicábamos esto, le preguntaba si algunos de ustedes han visto la película de El Llamado Salvaje, una película de donde sale Harrison Ford. Ahí se ve claramente como hay un grupo de perros y hay un perro que es el líder, pero que realmente más que ser el líder es el que más miedo le tiene, ¿no? Porque es el que casi, casi dice, tú comes, tú no comes, tú duermes aquí y allá y de repente llega otro perrito que al contrario de él es bueno, digamos entre los conceptos humanos porque comparte, porque les hace sentir seguros y de repente ya toma el papel de líder porque se hace de aliados, los perros lo ven como alguien que es justo y que pueden contar con él en cualquier situación. Entonces algo así pasa, es bastante acercado a la realidad ese ejemplo y bueno aquí Carla por ejemplo comentaba, ay ya se me fue, que en su casa el perro líder es el más pequeño que tiene un boxer y se doblega ante un snows en miniatura. Entonces puede ser justamente por esto porque según, es Carla, la conocemos y según se llegó después el boxer y el snows ya tiene tiempo ahí, quizá tiene mejores habilidades sociales y es por esto que se comunica mejor. Sí, pueden ser muchas cosas, pero... Sí, pueden ser un montón. Pero es un claro ejemplo de que no necesita ser el más grande o el más fuerte, simplemente pues depende de un montón de características de cada perrito. Y dice Fanny, tenía un Rottweiler y un pastor alemán, el líder era el perro con mayor edad y era un French Poodle, ¿cierto? Es Monty, esos eran nuestros perros hace muchos años. Entonces bueno, les decía, es bien importante la comunicación, un líder sensato también siempre sabrá de qué manera decirle a su perro cómo hacer las cosas y esto también depende mucho de nuestras emociones. Entonces nosotros como líder o como los dueños de nuestras mascotas tenemos que empezar a también aprender a controlar nuestras emociones, porque luego pasa mucho que vemos a nuestro perro que hace algo que no nos gusta y al contrario de darle alternativas o decirle de manera amable qué es lo que no puedo hacer porque el perro al final está aprendiendo, se lo decimos gritando, ¿no? Y entonces el perro al contrario de empezar a pensar y entender qué le queremos decir, nos va a tener miedo y se va a ir. Y claro que no lo va a hacer, pero no va a ser porque el perro esté pensando y esté aprendiendo, bueno, no está aprendiendo algo, una conducta a base de un pensamiento, sino está teniendo temor y simplemente es eso. Entonces no creo que sea la manera en la que nosotros queramos que nuestros perros aprendan, ¿no? Siempre es brindándoles lo mejor. Entonces pues siempre es importante esta parte. Nosotros siempre antes de empezar a trabajar con nuestros clientes les decimos, tienes que estar tranquilos y los vemos estresados porque se ponen nerviosos por la clase o porque vienen del tráfico y no encontraban el lugar o por cualquier situación, siempre les damos la oportunidad de, a ver, date cinco minutos, respira, necesitamos que estés tranquilo porque el perro va a sentir todas tus emociones, vas a ver, te conoce perfectamente, el perro te conoce mejor que tú a él porque te observa, porque te huele, porque está todo el tiempo viéndote y ya sabe qué gestos representan, ¿qué? Por ejemplo, lo decíamos en alguna otra charla. Llegas a tu casa y dices, ah, es que el perro ya sabe que hizo algo mal. No es realmente que el perro sepa porque está diciendo, chín, sí, rompí, saqué todo el papel del baño y por eso me va a regañar. No, simplemente observa tu lenguaje corporal, te está oliendo todas estas hormonas y todo esto que segregas y sabe que viene algo malo, ¿no? O ya hizo una asociación negativa y sabe que llegas y lo regalas. Entonces, realmente el correcto manejo de emociones es súper importante. Y otra cosa es aprender a comunicarnos, ya les decía, transformarnos casi en perros, ¿no? Ver que de qué manera, observarlos siempre ayuda muchísimo. Ver de qué manera ellos se comunican. Ellos por lo regular usan mucho el cuerpo, usan mucho vocalizaciones, no nos vamos a poner a ladrar, pero usan mucho el cuerpo, las orejas, la cola, todo. Entonces, nosotros podemos hacer uso de nuestro cuerpo y de nuestros gestos para poder comunicarnos con ellos. No necesariamente es, no es necesario hablar mucho. De hecho, entre menos hables, mejor te comunicas con un perro. Aunque somos personas y somos seres animales que nos acostumbramos a manifestarnos hablando, ellos realmente, al no entender nuestro lenguaje hablado, necesitamos encontrar la manera de comunicarnos. ¿Y cómo es? Lenguaje corporal, pocas palabras y mucha... Es lenguaje corporal, pocas palabras y... Ah, un buen tono de voz. Los tonos de voz siempre los mencionamos. Entonces, nosotros regularmente aconsejamos usar tres tonos para que el perro tenga mucho más claridad en saber qué le estamos... Si le estamos pidiendo algo, si le estamos diciendo que no haga algo o si le estamos felicitando o dándole un momento de tranquilidad y de amor, ¿no? Entonces, esto va a ser bien importante siempre para hacer una buena comunicación. Entonces, les decía... Ah, ok, otra cosa. Por ejemplo, gritar realmente nunca nos va a ayudar en absolutamente nada bueno, sino al contrario. Si un perro, por ejemplo, está ladrando un montón y tú quieres que se calle y les gritas para que se calle, lo único que vas a hacer es que vas a generar que él se eleve más su energía y casi casi sea una pelea de quién ladra más fuerte, ¿no? Entonces, esa es otra cosa. Siempre hay que aprender a considerar de qué manera vamos a ayudar a nuestros perros a enseñarles qué es lo que sí pueden hacer y qué es lo que no, ¿sale? Entonces, una cosa importante también para ser un buen líder es enseñarles los límites y las reglas a nuestros perros. Siempre empezando, si tenemos cachorros, pues es permitiéndoles conocer, explorar, pero siempre estableciendo las reglas dentro de la casa, los límites, conociendo al perro también y ayudándolo a empezar a generar una tolerancia a la frustración. Esto que querría decir, que el perro siempre va a estar pidiendo algo o la mayoría de las veces va a pedir algo, pero tenemos que enseñarle a que no vamos a cubrir siempre sus expectativas. Es casi como cuando los niños, ¿no? Les enseñamos de niños que podrán pedirte lo que quieran, pero no necesariamente lo van a tener siempre. Esta es una manera de decirles, sí, está bien, lo quieres, pero no siempre lo vas a poder obtener o para que lo tengas debe haber algo a cambio, ¿no? Entonces, bueno. Sí, y eso pasa bien seguido con los perros, ¿no? Por lo regular nosotros sabemos que a un niño no hay que darle todo en el momento que lo pide, sobre todo en el periodo donde el niño está aprendiendo, ¿no? Dentro de los valores que nosotros consideramos importantes como sociedad, es precisamente eso, ¿no? Aprender que para obtener algo, pues obviamente tienes que hacer algo, ¿no? Tienes que ganarte eso que quieres, eso que quieres obtener. Entonces, pues lo hacemos casi todo el tiempo con nuestros hijos o con más personas con las que nos rodeamos. No damos prácticamente nada gratis o nada más porque sí. Entonces, ¿por qué ser diferente con los perros? Estamos de acuerdo que somos diferentes, pero el principio debe ser lo mismo. Nosotros no podemos pensar o exigir que un perro se comporte de una manera si todo el tiempo está obteniendo beneficios a cualquier conducta que haga y en cualquier momento, ¿vale? Entonces, es importante, está subiendo una perrita, ya se subió, ya se subió. Sí, es importante que entendamos ese concepto. El perro debe tener siempre, como se los decíamos en la plática anterior de rutinas, una estructura para que el perro se mantenga tranquilo, se mantenga enfocado y sepa que puede obtener cualquier cosa, pero en momentos específicos, no todo el tiempo. ¿Qué haríamos nosotros o qué hacemos nosotros si de repente estamos trabajando o estamos preparando la comida en la cocina y llega una persona, ya por no decir un niño, llega una persona y en ese momento nos toma, nos dice, ven y dame un masaje. Quiero que me des un masaje ahorita. Obviamente no lo vamos a hacer, le vamos a decir, oye, permíteme porque estoy ocupado y te estoy haciendo algo, cualquier cosa, y ya te daré el masaje cuando tenga tiempo si quiero, ¿no? Entonces, ¿por qué de repente si un perro llega o nuestro perro llega y nosotros estamos haciendo algo y empieza a ladrarnos o empieza a subirnos las patitas y a pedirnos que lo agarremos y a treparse? ¿Por qué en ese momento nosotros dejamos lo que estábamos haciendo y nos ponemos a acariciarlo? Es precisamente lo mismo, ¿vale? Entonces, pues entender que el perro debe de aprender a tolerar que va a haber momentos en los que no se le puede ofrecer ya sea la atención, el alimento, el juego, lo que sea que nos esté pidiendo en ese momento, no se le va a poder ofrecer todo el tiempo así, ¿ok? Entonces, debe de saber el perro que existe una estructura, que existen momentos, que existen horas, situaciones, lugares donde puede realizar las distintas cosas que él necesita, ¿ok? No estamos diciendo que no jueguen con sus perros o que no les hagan cariño, mimos, no, obviamente no estamos diciendo eso, estamos diciendo que hay momentos, lugares y situaciones, ¿ok? Sí, también es importante considerar que un perro no se va a comportar siempre igual, entonces en un cachorro vamos a ver que igual y demanda muchísimo más, es el momento adecuado para comenzar a enseñarle los límites. Entonces, en los adultos no espera uno que se comporte de esta manera, no es lo mismo un niño que te está pidiendo llorando algo y que justamente es el momento en el que le vas a enseñar que no es la manera de pedir las cosas, que un adulto que lo haga así, ¿no? Como decía. Entonces, a una persona que te demanda algo no se lo das en ese momento si estás ocupada en algo más, con los perros debe ser lo mismo y siempre hay una manera de trabajarlo. Entonces, también otra cosa es que el exceso de cuidados no es igual a ser un buen dueño o un excelente dueño, lo que decía Alfredo, no es que no lo queramos, no es que no lo consintamos, nosotros somos muy amorosos con nuestros perros, pero también hay momentos en que si estamos trabajando es ahorita no y ellos entienden y se van. Habrá otros que son más insistentes, también depende mucho de las características del perro, de la personalidad del perro, ¿no? Entonces, no todos los perros van a reaccionar igual y siempre hay que saber cómo trabajar con cada uno. Entonces, el exceso de cuidados, de protección y amor va a hacer que generemos a perros intolerantes. ¿Por qué? Porque a cualquier demanda que nos hagan, nosotros vamos a decir, ¡ay, sí, chiquito! Y es obvio, ¿no? Vemos esa carita tan tierna que nos da sentimiento de culpa el no hacerles caso, ¿no? O simplemente para que nos dejen en paz en ese momento, ¿no? Claro, esa es otra. De que el perro, estamos nosotros leyendo y de repente llega el perro y como les decía, se nos empieza a subir, se nos empieza a trepar, nos empieza a exigir en ese momento este afecto y pues ya para que esté tranquilo, pues nos lo acomodamos y lo empezamos a dar afecto y ya, ya, ya. Y seguimos nosotros con lo que estábamos dándole afecto al perro, ¿no? Entonces, esa es otra que el perro consigue, obviamente, reforzamiento de la conducta al momento de que nosotros decimos, bueno, ok, me está pidiendo comida en este momento, le voy a servir comida, ¿ok? Entonces, pues prácticamente le estamos reforzando, diciendo, tú ladra cada que quieras comer, ven y ráscame y yo te voy a servir comida para que ya me dejes en paz, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo ese tipo de situaciones. Sí, otra cosa, ahí por ejemplo, ayudaría mucho conocer a nuestro perro, conocer cuáles son las necesidades de nuestro perro para poder nosotros brindárselas antes de que ellos lo demanden. Entonces, como una manera de adelantarnos, ¿y cómo es esto? Justo lo que platicábamos la otra vez, establecer rutinas y un buen paseo o actividades en casa que nos ayuden a evitar justo que el perro llegue a pedirnos algo, porque a veces no es porque el perro, no es porque el perro diga, ah, sí, quiero toda tu atención porque eres de mi propiedad, no es eso. A veces es que están aburridos y están buscando el momento de poderte pedir algo, no sé, juego, paseo, comida, o lo que sea que tú le des atención. Entonces, adelantarnos a esto nos va a ayudar mucho. Esto es parte de ser un buen líder también, conocer a nuestro perro y brindarle lo que necesita de manera adecuada. Entonces, darle un juego recreativo ayudará a que ellos también estén más tranquilos todo el tiempo. Entonces, conocer al perro y brindarle lo que necesita antes de que lo demande, eso es algo muy bueno. Obviamente, también está la parte de enseñarle que cuando tú dices no, basta, es no, basta, y se tiene que retirar. Entonces, esto lo vamos a trabajar de diferentes maneras, según el perrito, les decía. Pero una manera muy buena es, este, como tip, utilizar como ciertos movimientos, lo que les decía. No vamos a usar muchas palabras, no vamos a usar un tono muy alto. Esto también nos va a ayudar a que no nada más nos entienda a nosotros, sino a otras personas. Entonces, un buen tip es que lo toquemos en la cabeza, así. A los perritos no les gusta mucho este movimiento. Entonces, no es una situación que les cause dolor, no es una situación que les sea aversiva completamente, pero es algo que no les gusta. Entonces, al no gustarles, lo que va a hacer es retirarse. Entonces, ustedes simplemente le van a hacer, ¿no? O basta. No, no, no. Basta porque tiene que hacer un comando como distinto que ubique con esa, con esa, este, orden. Entonces, basta y el perrito se tiene que ir. O ahorita no, o ¿qué otra podría ser? ¿Me habías dicho otra? Sí, pues cualquier, cualquier sonido o palabra que nos funcione para... O luego. Ajá. No tanto corregir una conducta, pero sí decirle en este momento no. Exacto. Porque puede decir ya. Sí, y habrá perritos que, perritos que lo entiendan enseguida y habrá, obviamente con varias repeticiones, ya habrá quienes no y que se queden ahí, que te observen con esos ojitos de tristeza y que te supliquen con la mirada que los, que los, este, que los atiendas. Ah, bueno, ahí lo que nosotros recomendamos hacer es simplemente no hacer contacto visual. Otra cosa, una muy buena es... Eso es bien importante mencionarlo. Muchas veces en el afán de querer calmar al perro, aunque sea para regañarlo, en el momento que nosotros realizamos el contacto visual, ya el perro está segregando ya sustancias en su cerebro que le están diciendo, tú ganaste, ¿ok? O obtuviste algo, de cualquier conducta. Entonces, aquí el concepto es cuando, cuando queramos evitar que el perro nos esté llamando la atención de forma activa para cualquier cosa, es como dice Wendy, este, evitar hacer contacto visual con el perro si podemos girarnos, movernos para no hacer contacto visual. Eso es excelente, ¿ok? Porque no le vamos a estar reforzando como tal la conducta que está realizando. Y eso, este, más, lo que decía Wendy, darle los toquecitos en la cabeza y decirle ya o basta, con eso es más que suficiente para que el perro en ese momento entienda que no es momento para darle lo que está pidiendo, ¿ok? Entonces, tratar de no hacer mucho, perdón, tratar de no hacer contacto visual y de que la interacción sea así rápida, los dos, este, golpecitos en la cabeza y nada más, ¿ok? Ok. Sí. Entonces, otra cosa también que podemos hacer es siempre que le digamos que no haga algo, redirigir, este, una, su atención o lo que está haciendo. No le podemos decir al perro qué no hacer y de repente, y no decirle qué sí puedo hacer porque le voy a decir a todo que no y entonces él no va a entender que entonces qué puedo hacer. Esta es otra manera de establecer también reglas. Decirle, por ejemplo, si de repente está mordiendo la pata de una mesa o algo que no quieras que muerda, lo que tenemos que hacer es decirle en un tono... Pueden ser dos situaciones. Una es en un tono alto decirle no y el perro lo que va a hacer es reaccionar por el tono de nuestra voz y en ese momento darle otra alternativa. Por ejemplo, si tiene algún juguete que sí puede morder, decirle no y ofrecerle lo que sí puede hacer. Entonces, estás haciendo un intercambio. Esto no lo puedes hacer, pero esto sí. Entonces, ahí está siendo justo. Le estás diciendo, no quiero que hagas esto, pero al contrario, esto sí lo puedes hacer, te estás entreteniendo y no vas a obtener ningún regaño. Otra manera también es utilizar un tono bajo, pero antes de esto, para decirle no, pero antes de esto vamos a hacer un sonido fuerte. Ya sea con las manos para llamar su atención y que el perro voltee o sacudir algo o tener, si quieren, una campana o algo, lo que les funcione. O el clásico grito de ¡Ey! Ah, o el ¡Ey! Y después decirle no, no. Y él va a entender, aunque sea un tono bajo, por tu gesticulación, que es algo que está mal. Pero al contrario, entonces tú le vas a ofrecer una alternativa. Entonces, siempre vamos a ofrecer alternativas a algo que no queramos que haga. Esto es bien importante, porque entonces el perro va a ir entendiendo que sí y que no, ¿sale? Y no se va a quedar solo con él. No, es como si yo llego con ustedes y les digo, es que no castigues a tu perro, no sirve. Pero de repente me dicen, ok, no lo castigo, pero entonces, ¿qué puedo hacer? ¿No? Entonces es un buen intercambio. Si yo te digo solo no lo castigo, me van a decir, ok, no lo castigo, pero si no encuentro otra manera de hacerlo, pues es lo que voy a hacer, porque me funciona. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Ofrecer siempre alternativas a nuestros perros, ante cualquier circunstancia. Por ejemplo, a ver, dime. Sí. No, y aquí cuando hablamos de castigo o de corrección como tal, debemos de hacer énfasis en que nosotros en ningún momento sugerimos el castigo físico como algún tipo de corrección a una conducta. Como dice Gwen, lo que nosotros sugerimos es siempre utilizar sonidos, sonidos fuertes, para sacar al perro de ese estado y después redirigirlo o hacer el intercambio de lo que está haciendo por algo que sí puede hacer. ¿Por qué consideramos que el castigo no es bueno? Hay dos razones principales. La primera, que el perro, si nosotros no utilizamos el castigo y este castigo no tiene la intensidad adecuada, número uno, lo que puede pasar es que, como les comentábamos en la plática anterior, el perro se vaya habituando a este estímulo, al castigo, si este no tiene la intensidad adecuada. Entonces, al rato le vamos a estar dando periodicazos al perro como si nada, ya ni siquiera va a significar una aversión para él como tal. Eso pasa cuando el castigo no tiene la suficiente intensidad. Sin embargo, si el castigo sí tiene la suficiente intensidad y nosotros lo estamos ocupando de forma recurrente, ¿qué es lo que puede pasar? Pues simplemente que el perro, vamos a poner un ejemplo, lo que estemos castigando al perro o dándole periodicazos cada que el perro ladra, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer cada que nosotros le demos un mazapanazo al perro es estar provocando que él vaya extinguiendo esta conducta, ¿ok? Entonces, el perro lo que va a aprender es a no ladrar. Y aquí no se trata de eso, aquí se trata de que nuestros perros se mantengan enteros con todas sus cualidades, todas sus capacidades de comunicación porque el ladrido es un método de comunicación del perro, ¿ok? Entonces, si nosotros extinguimos esa conducta, al rato el perro no va a querer ladrar para absolutamente nada porque lo va a asociar con este castigo de alta intensidad. ¿Y qué va a pasar? Pues no va a ladrar. Y si antes se utilizaba el ladrido para avisar o para, digamos, como estrategia de agresividad pasiva o para él indicar que no estaba pasando por una buena situación, al rato simplemente no va a ladrar y va a pasar a agresividad activa como tal, va a morder, va a atacar o va a pasar a hacer otra cosa y va a eliminar el ladrido como tal. Entonces, por eso nosotros no consideramos que el castigo sea necesario para corregir este tipo de conductas, ¿va? Tenemos que más bien decirle o redireccionar como tal la conducta para que así no estemos extinguiendo sus características propias de nuestro perro, ¿ok? Es malo el castigo con una mala intensidad como lo es un castigo con intensidad excesiva. Entonces, evitemos utilizar el castigo para corregir conductas, utilicemos mejor nuestra voz, utilicemos los sonidos, nuestra comunicación corporal puede ser también decirle, decirle, hey, y en cuanto voltee al perro que vea nuestra mirada, en este caso molesta, el perro va a entender perfectamente que le estamos corrigiendo lo que está haciendo en ese momento. Otra cosa y que hemos dicho, creo en todas las pláticas, la corrección no funciona si la realizamos después del momento que está realizando la acción. Si el perro ya se hizo de la pipí y apenas nos dimos cuenta, de nada nos va a servir castigar al perro, ¿vale? Si nosotros queremos corregir al perro por una acción, tiene que ser justo en el momento que lo está realizando, ni antes ni después, justo en el momento, ¿ok? Es ahí cuando le vamos a decir no, cuando vamos a hacer el sonido fuerte, cuando vamos a utilizar el correctivo como tal y ya vamos después a hacer el intercambio por lo que sí puede hacer, ¿ok? Sí, de esta manera pues vamos a ayudarle al perro siempre a estar en equilibrio y saber qué sí puede hacer, qué no puede hacer y como dice Alfredo, no le vamos a extinguir sus conductas naturales como perro y eso también le va a ayudar a él a seguirse comunicando bien con otros miembros de su especie. Entonces, bueno, otra cosa que podemos hacer, bueno, el lenguaje corporal es súper importante. Por ejemplo, si tu perro, no sé, está ladrando demasiado hacia la calle y quiere separarlo de ahí, no te vas a poner a gritar. Ahí, por ejemplo, el sonido probablemente no sea efectivo porque si está ladrando y el estímulo afuera está tan fuerte, el sonido no te va a servir absolutamente de nada. Aquí lo que podemos hacer es utilizar nuestro cuerpo. Entonces, simplemente es interponernos entre el estímulo y el perro. Al interponernos, entonces bloqueamos el estímulo y además de todo podemos ayudarle al perro a salir de la situación como pues caminando hacia donde está él y el perro pues simplemente va a ir retrocediendo. En el momento que llegue al punto donde ya esté alejado del estímulo o esté un poco más tranquilo, le pedimos que haga algo. Estamos intercambiando. Esto no lo puedes hacer, pero esto sí. Le pedimos que haga alguna acción, por ejemplo, que se siente y en el momento en el que realice la acción lo vamos a premiar. Si no tenemos premios en el momento, podemos acariciarlo y con esto va a ser suficiente. Le estamos dando afecto, que es lo que buscan más. Pero después, en cuanto termine la conducta, no le vamos a dar el afecto mientras él está ladrando o está en un estado donde no piensa. Un perro cuando tiene un nivel alto de estrés o de reactividad, deja de pensar y empieza a actuar. Entonces, lo que tenemos que hacer es nosotros sacarlo de ese estado en el que se encuentra actualmente y ya que lo sacamos, entonces sí vamos a utilizar el afecto o los premios o cualquier reforzador en ese caso de la conducta. Nunca acariciar a un perro o tratar de calmar a un perro dándole afecto, acariciándolo, decirle ya cállate, chiquito, no pasa nada. Nada de eso, ¿ok? Porque ahí prácticamente le estamos reforzando la conducta que está realizando. Ahora, no siempre los ladridos hacia el exterior tienen el mismo motivador. También hay que checar ahí por qué está ladrando. Puede ser porque quiera salir a jugar con un perro o porque quiera ir a matar a un perro. Entonces, es muy diferente la situación de por qué se dan este tipo de conductas. Obviamente hay que evaluarlas, pero el principio es el mismo. Cortar el estímulo en ese momento, sacarlo de esa situación y en cuanto él esté tranquilo, entonces ya reforzar la conducta. Sí, cuando esté tranquilo pedirle que algo y a cambio de esto le vamos a dar un reforzador. Y bueno, hay algunos comentarios, los voy a leer. Dice Fanny, creo que mi perro es un ejemplo de líder. Ah, no, un ejemplo. Su líder es su papá humano. Lo respeta mucho y también lo ama mucho. Yo soy la mamá son sacadora. Y más adelante dice, sabe perfectamente cuando su papá lo va a regañar. Ok. Sí, bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Cuando el humano es tal cual, el que establece las reglas, pues el perro sabe con quién puede hacer, con quién puede tener ciertos límites y con quién no. Si se la pasan dando afecto y demás, entonces el perrito prácticamente va a hacer lo que quiera. Ellos hacen, ellos son muy buenos para identificar este tipo de personas. Ya lo habíamos hablado anteriormente también. Dice, yo respondo a su llamado inmediatamente. Es un consentido. Claro, esto lo que hace es tal cual perros intolerantes a la frustración. Entonces, si respondemos a sus, como le decíamos al inicio, si respondemos a sus demandas inmediatamente, después ya no vamos a poder controlarlos. Y van a querer que todo el mundo responda a sus demandas, ¿no? No sé, si tienes visitas en casa, probablemente se acerquen con la visita y ya está insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y no a todas las personas les gustan los perros. Entonces, también hay que aprender, hay que enseñarles a respetar los límites y el espacio de las demás personas. Sí, sobre todo va a ser un perro que va a estar sufriendo mucho tiempo de su vida porque no va a estar recibiendo durante todo el tiempo de todas las personas el trato o el afecto o lo que quiera que está recibiendo en ese momento. Y como dices, entonces va a estar generando frustración y todo eso lo va a llevar en algún momento al límite y va a comenzar a desarrollar otras conductas que van a empeorar la situación actual. Entonces, lo ideal es que el perro aprenda a autogestionarse, aprenda a tranquilizarse de manera natural por sí mismo y ya si no puede, pues entonces para eso estamos nosotros, para irlo llevando poco a poco y a conseguir estos objetivos. Dentro de este trabajo de enseñarle al perro a tolerar toda la frustración hay una teoría que se utiliza mucho en el condicionamiento operante que se llama el principio de PREMAC. Esta teoría es muy sencilla, es básicamente lo que hacemos cuando nuestros hijos quieren ponerse a jugar con su consola y le decimos, ok, está bien, puedes prender la consola pero primero debes determinar la tarea, ok. Entonces, es más o menos como funciona este principio que nos dice que ante dos conductas donde una es más probable que el individuo quiera realizarla que la otra, la conducta que es más probable o que tiene mayor probabilidad de que el individuo quiera hacerla va a servir como para reforzar y para que sucedan las otras, las anteriores. Lo que decíamos, el niño tiene que entender que para poder jugar el videojuego primero tiene que hacer la tarea. Son dos cosas que tiene que hacer pero las dos solamente una o más bien una la disfruta más, ok. Entonces el niño aprende que para hacer la tarea, perdón, para jugar primero tiene que hacer la tarea. Lo mismo tenemos, o al mismo principio se puede ocupar con los perros, ok. Entonces vamos a pagar o vamos a reforzar conductas que casi no realiza nuestro perro pagándole con algo que, o dejándolo hacer algo que le guste, que le guste demasiado, ok. Por ejemplo, cuando lo llevamos nosotros con nuestros perros cuando vamos paseando o los llevamos al paseo llega un momento en el que nosotros o les permitimos a los perros correr sin correa es una zona donde pueden hacerlo, donde están seguros y nosotros se los permitimos. Pero obviamente los perros ya saben que para poder tener acceso a esa libertad de que nosotros le quitemos la correa y puedan ir a explorar y a correr libremente primero tienen que estar tranquilos, ok. Si ellos llegaran y de manera indiscriminada nosotros les permitimos, perdón, correr y hacer lo que se les dé a su voluntad pues lo van a hacer siempre de manera compulsiva. Sin embargo, si nosotros les pedimos antes de soltarlo que se queden quietos y que se echen entonces vamos a estar, número uno, ayudando a que manejen esa energía que traen a que piensen antes de actuar a que se mantengan en un estado mental tranquilo y relajado y una vez que ya llegaron a ese estado mental entonces es cuando vamos a soltarlos y a pagarles y a permitirles que realicen la otra conducta la que quieren, desean hacer más, ok. Entonces, en una situación donde un perrito no le gusta echarse si nosotros le enseñamos al perrito más bien a sentarse y echarse antes de poder ir a explorar vamos a estar acentuando la probabilidad de que realice estas conductas que casi no realiza. Entonces, básicamente ese es el principio de PREMAC y lo que se utiliza mucho para ayudar a un perro a manejar esta frustración a tolerar poco a poco la frustración. Otro ejemplo, pues para servir la comida antes de servir la comida si nosotros le podemos hacer al perrito una rutina muy sencilla no sé, nosotros tenemos aquí en el patio un juego que les construimos entonces podemos pedirle a los perros ok, vas, te subes al juego bajas y después te sirvo de comer entonces el perro aunque no le guste tanto aunque en ese momento quiera comer va a decir, bueno, para comer tengo que hacer esto entonces va a ir se va a subir al juego va a regresar a su sitio se va a sentar y en ese momento va a tener acceso a la comida ok, entonces de esa manera y bajamos los niveles de ansiedad porque obviamente cuando un perro ve que vamos a agarrar su platón y empezamos a agarrar las croquetas o al lado de la comida muchas veces los perros ya desde ahí están salivando y están como locos queriendo comer entonces si nosotros les enseñamos primero a eso a gestionar bien toda esa energía pues los vamos a estar ayudando más que causarles ahí una irritación obviamente al principio le va a costar más tiempo al perro y más trabajo entender o calmarse pero con las repeticiones lo va a hacer bien rápido y bien sencillo y va a entender de qué se trata el juego y lo va a estar haciendo en todo momento ok algo más sencillo que yo usualmente hago porque entre todos nuestros perritos tenemos diferentes personalidades o perronalidades como le quieran decir y hay dos de ellos que todavía son cachorros bueno están entrando ya a la pubertad entonces son muy ansiosos muy desesperados ¿no? entonces trabajamos mucho con ellos el control de impulso y lo que yo hago que es tan sencillo es antes de entrar a comer les pido que se sienten y una vez que se sientan entonces pueden pasar esa es una buena manera de empezarles a enseñar a que para poder entrar a comer que es el estímulo que decía el estímulo más fuerte y más maravilloso antes de hacer eso tienen que ser algo que no les gusta que es tranquilizarse entonces esto es muy sencillo y funciona bastante bien porque ya el perro no entra compulsivamente corriendo a la casa para que le demos su plato entonces otro ejemplo puede ser hace poquito subimos un video donde se ve que Alfredo está a punto de salir al paseo con uno de nuestros perritos con un apolitano y se ve ahí como le está ayudando a gestionar sus emociones nosotros lo que les queremos decir con esto es que no es que el perro tenga que estar tranquilo porque así debe de ser y porque es necesario porque vivimos en una sociedad donde hay mucha gente que no les gustan los perros y hay mucha gente en las calles no necesariamente es por eso si ayuda obviamente pero es más por el tema de que un perro que pasa por niveles de estrés sostenido o repetidamente es más propenso a diferentes enfermedades yo creo que ninguno de nosotros queramos que nuestro perro enferme entonces es más por esta cuestión también de salud si obviamente para que socialmente sea mejor perro ciudadano si también es por eso pero más que nada es por la parte de salud el estrés de verdad que les puede llegar a generar muchos problemas y un perrito que si por alguna razón tú no puedes atenderlo en ese momento y normalmente si lo haces sus niveles de estrés le pueden llevar a generar algunos problemas ¿no? entonces por acá decía una persona ay ¿dónde está? espérenme por acá decía es como utilizar no excelente ok entonces la disciplina acompañada de amor hacia nuestro perro para evitar situaciones que más adelante no podamos enfrentar Silvia exactamente justo eso para evitar que porque probablemente nosotros no tenemos un problema porque nuestro perro nos salta y nos brinque y corra y venga y vaya pero si sacamos a pasearlo es muy probable que como no aprendió sus límites no nada más con nosotros este rebasar límites va a ser también con otros perros con otras personas se pueden encontrar con una situación muy incómoda pueden generar un accidente con otros perros o pueden encontrar incluso una persona que deteste tanto a los perros que les den una patada ¿no? que llega a pasar entonces esto también les va a ayudar mucho a los perros en su día a día en una situación común ok dice bien Silvia son un chorro de aspectos a considerar me parece súper importante si la verdad es que es simple y complicado una vez que ya tienes un perrito que tiene esta ansiedad y esta desesperación por atención si se puede trabajar pero obviamente es un trabajo de tiempo de constancia y consistencia aquí lo importante es lo que mencionabas al principio nosotros muchas veces no es tanto ayudar o el trabajo por ayudar al perro sino hacerle entender a las personas que lo importante que somos nosotros al momento de querer enseñarle o educar o tranquilizar o habituar lo que sea a nuestro perro si nosotros no tenemos ese nivel energético necesario para poder transmitir calma seguridad relajación tranquilidad asertividad a nuestro perro nadie lo va a poder hacer y al perro le va a costar muchísimo como les hemos mencionado igual en el video que comentabas Nápoles ahí se ve claramente como Nápoles está muy ansioso por salir muy ansioso sin embargo en lugar de jalarlo y de llevarlo para adentro yo opté por agacharme ponerme a su nivel para transmitirle esa seguridad esa confianza y no calar de la correa nosotros a través de la correa le transmitimos al perro todo absolutamente todo en nuestras clases mencionamos siempre demasiado esto hacemos un ejercicio donde nos tomamos de la mano a los clientes y les mostramos la diferencia de ir caminando con ellos de una manera relajada con la mano flojita a ir caminando con la mano así y jalándolo y es completamente diferente la sensación el mensaje que le estamos enviando a la otra persona o cuando vamos agarrados de alguien y de repente vemos algo que nos preocupa o que nos espanta y apretamos lo mismo es lo que lo que sienten los perros cuando nosotros vamos con la correa y tensionamos ok entonces de cierta manera la correa es un canal de comunicación bien importante con el perro entonces si no sabemos nosotros cómo ocupar o cómo o no tenemos las habilidades necesarias para transmitir bien y esa tranquilidad del perro con nuestro cuerpo con nuestra correa con nuestro tono de voz con nuestro movimiento va a ser bien difícil ok obviamente si como dicen los perros y las variables y las situaciones son bien diferentes y es por eso que también como decíamos que esto de la educación canina no es algo que existe un manual como tal es algo que tienes que aprenderlo con el tiempo tienes que hacer mucha 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 experiencia porque cada caso es diferente cada caso presenta diferentes contextos variables y uno tiene que irlas descifrando y tiene que ir primero encontrarlas identificarlas y después prevenirlas y poder trabajar hacia el perrito si igual como siempre hemos dicho cada perrito es distinto y además de considerar las variables cuál es la situación el medio ambiente también debemos considerar mucho al perrito cuáles son sus necesidades cuáles son sus motivadores cuál es el contexto cómo él lo está posiblemente viviendo entonces claro cada caso va a ser siempre distinto y no todo va a funcionar para todos si aquí igual tenemos lo platicamos también en la tarde que no es lo mismo un perro que esté tener un perro que esté buscando siempre posicionarse jerárquicamente a un perro que esté realizando conductas por inseguridad o por lo que comentábamos de falta de manejo de su frustración ok es muy diferente un perrito que está todo el tiempo demandándonos que quiere juego que quiere juego que quiere caricias a un perro que no lo hace y que cuando nosotros queremos ir a jugar con él no lo ha se va se aleja ok y que solamente acepta el juego cuando él quiere y en los momentos que él requiere en los momentos que él se acerca con la pelota como un gato igual son problemas diferentes pero que también se deben de tratar son diferentes traen diferentes motivadores como tal uno se podría decir que es por la jerarquía porque los perros que si buscan encontrar este nivel jerárquico dentro de su grupo por lo regular no permiten que que las interacciones se realicen cuando nosotros lo queremos y no solo cuando ellos quieren y como les digo entonces cada situación va a ser diferente entonces lo primero y lo que comenzaba Wendy la plática de conocer a nuestro perro es lo más importante de todo saber qué es lo que está motivando a nuestro perro a comportarse de esa manera para entonces poderlo nosotros mediante nuestra propia gestión emocional ecualizar a ese perro habrá perros que necesitemos bajarlo y habrá perros que necesitemos subirlos en confianza ok entonces todo va a depender de muchas cosas pero pero como algo común es nuestra energía y el conocimiento que tengamos sobre sobre las necesidades sobre las características que tenga nuestro nuestro perro ok otros comentarios Stephanie dice muchas veces durante el juego Wayne que es su perro lanza mordida pero solo a Luisito que es su hijo jugamos con la carnaza y la estamos pasando entre nosotros pero justo cuando Luisito la tiene él le lanza la mordida ¿qué debo hacer para evitar esta conducta? bueno aquí lo ideal creo sería tal cual terminar el juego en el momento en el que muerde este y entonces él poco a poco va a entender y va a aprender los límites me muerdes lo que puedo hacer es gritar y terminar el juego y esta es una manera quizá en la que Wayne pueda entender que esto lo único que le va a llevar es acabar el juego o realizar otro tipo de juegos o realizar otro juego si de repente Wayne se eleva mucho como tal no utilizar ese tipo de juguetes con los niños utilizar otro tipo de juego que no no implique tanta energía en lo que Wayne aprende a contener a contener más y mejora sus habilidades sociales con niños o a medir su fuerza prácticamente exacto que mucho lo hacen los perritos también entre ellos cuando son cachorros ok dice Annie Anis y si respondiste a sus demandas ¿cómo le enseñas ahora a tener límites y la tolerancia? bueno dependerá de qué manera es que pide o demanda esa atención pero por ejemplo ¿no? hay perros que ladran mucho cuando quieren algo cuando quieren jugar cuando quieren atención nos tocó un caso de uno de esos perritos de uno de nuestros pacientitos creepy creepy que ladraba mucho para pedir atención y el perrito de verdad no paraba no paraba y ladraba y ladraba y ladraba y ladraba y ladraba y obviamente lo que obtenía era ok ya para que te calles ten ¿no? qué es lo que estaba sucediendo ahí tal cual lo que comentábamos hace rato reforzaban la conducta porque sabía que ladrando tarde o temprano iba a obtener lo que él quería entonces por ejemplo en esta situación en la que reforzaron tanto la conducta y era ya incontrolable su demanda de ladrando que aparte aturdía a la familia obviamente este aquí lo que comenzaron a hacer es simplemente ignorarlo ignorar la conducta y generar que se extinguiera lo que decíamos hace rato no es que extinga el ladrido como tal porque no lo vamos a castigar sino le vamos a enseñar en qué momento no debe de ladrar en ese momento no es correcto porque finalmente no le va a llevar a nada entonces lo que vamos a hacer es extinguir el ladrido en ese momento entonces en el momento en el que está ladrando y ladrando y ladrando y ladrando se va a ignorar completamente y en el momento en el que perrito se canse y deje de ladrar y ya sea que se acueste o se sienta o lo que sea llegue en un punto en el que esté tranquilo entonces esa es justo la conducta que vamos a reforzar como diciéndole muy bien y nada más porque entonces si el perrito estaba muy elevado y de repente lo llegó a un límite y se bajó totalmente y nosotros llegamos y muy bien lo que vamos a hacer es que otra vez vaya para arriba entonces debe ser de esta manera ¿no? muy bien y se acabó entonces ese es un ejemplo sí, obviamente en esos casos es un trabajo arduo porque son conductas ya tan arraigadas que a veces cuestan mucho trabajo que vayan reduciendo es mucho trabajo y ofrecer también otras cosas alternativas puede ser desde terapia musicoterapia feromonas utilizar los juegos recreativos olfativos para que ellos también de alguna manera les estemos ayudando a nivel todo lo que segrega el cerebro a relajarse de manera natural porque sí obviamente bueno hablando de creepy sí ya estaba en un caso donde sí ya el perro se ponía a ladrar y a ladrar y prácticamente no pensaba no hacía otra cosa más que ladrar y ladrar entonces sí es mucho trabajo pero pero se puede se puede ir mejorar la conducta como tal exacto sí entonces como decimos siempre hay que evaluar el caso siempre hay que definir qué es lo que lo está motivando a ladrar descartar que sea un problema orgánico exacto en este caso a creepy ya lo había llevado al médico el médico ya había dicho que no tiene nada que sea orgánico busca una a un etólogo a un especialista de la conducta fue que nos contactaron y finalmente bueno de verdad que su dueña es una persona súper constante súper consistente y eso es justo lo que se necesita para que los perritos puedan mejorar creepy ahorita ya está bien pero bueno fue un trabajo arduo y tuvimos que identificar justamente qué hacer entonces dice espero que con eso hayamos respondido tu pregunta tu respuesta ok Ari dice eso es interesante crearles un pequeño círculo esto me gusta ajá ¿de qué era el círculo? ¿de qué era? Ari Ari a ver dime qué es lo del círculo la verdad no recuerdo pero ayúdanos por favor Ani otra vez no todos los perros funcionan igual creo que depende también de la raza totalmente yo tengo una perrita tipo Beagle y son muy difíciles de educar por el tipo de raza ahí funcionan estas mismas técnicas o debo considerar algo más sí igual lo que decíamos la vez anterior cada raza es un mundo completo y aparte de todo aparte de que los perritos nacen con una tendencia ciertas conductas el medio ambiente la situación en la que viven les va generando otra personalidad no es como nosotros nacemos con un temperamento y nuestro carácter se va formando conforme vamos con el aprendizaje exacto el aprendizaje las experiencias el medio ambiente la gente con la que convivimos etcétera etcétera lo mismo pasa con los perros son de una raza nacen con un temperamento y el carácter se les va formando obviamente un Beagle sí es complicado pero podemos encontrar maneras en las cuales trabajar encontrar justo el motivador que desencadena las conductas que queremos reforzar y pues claro es una manera de trabajar con ellos si cada perro es un mundo cada caso es distinto y la manera de trabajar también es independiente es diferente dice Edgar ay perdón ¿cómo puedo evitar que mi perrita Pomerania se haga del baño donde quiere cuando salgo de casa? he visto que lo hace porque la dejo sola porque cuando está en casa jamás lo hace cuando él está en casa cuando él está ajá bueno aquí habría que ver si solo se hace del baño o si hace otra conducta sí aparte si es únicamente en la ausencia es probable que sea un problemita ahí de ansiedad que está generando cuando él se va entonces pues hay hay distintas cosas que hacer también habría que ver si tiene si tiene no tiene ningún problema de salud obviamente al parecer si lo hace nada más cuando no está sí puede ser por conducta ansiedad conductual entonces pues checar checarte tus rutinas cada cuánto tiempo las sacas antes de ir a trabajar cuando tú llegas si tiene un lugar donde hacer el baño allá dentro de la casa si no tiene un lugar hay herramientas que se pueden utilizar que son los tapetitos o un pedacito de papel periódico si hay muchas cosas que se pueden hacer pero lo más importante es primero determinar por qué está teniendo estas eliminaciones si es algo conductual si es algo orgánico y es que en las cosas conductuales es un mundo porque no sabemos si lo está haciendo por por el simple hecho de que tú te vayas o lo está haciendo porque cuando tú te vas suceden cosas que a ella la espantan o le desencadenan esta sensación de ansiedad o de miedo entonces pues escríbenos igual te podemos echar una mano ahí conociendo un poquito más el caso qué es lo que está pasando para poderte dar más ideas si ok Ivonne Calvo Sasha esta semana ha estado muy chillona para todos lados se lleva su pelota y nos está pidiendo más atención de lo que normalmente piden y miren que si tiene sus horas de juego establecidas a diario bueno Sasha es una husky que ya hemos trabajado con ella obviamente sabemos que los huskies son de mucha actividad son de mucha actividad no solo física sino mental entonces no sé probablemente las rutinas cambiaron si antes no salías perdón si antes salías y ahorita no está saliendo llegan un límite los perros nuestros perros al inicio que dejamos de salir al bosque porque los cerraron estaban tranquilos los manteníamos trabajando aquí pero incluso ellos llegan a sus límites entonces llegó un punto en el que ya necesitaban algo más y como que hicimos tuvimos que sacarlos cerca obviamente con las medidas necesarias y pues no sé podría ser algo así necesitaremos conocer la edad también ver ah la edad también ver si no está llegando a a a etapa de madurez social ¿qué edad tiene Sasha? Ivonne ¿qué edad tiene Sasha? creo que un año y medio o un año algo así sí es probable que también sea por la edad por la etapa de desarrollo los perritos conforme van creciendo también van cambiando no como los humanos pero de alguna manera podemos compararlo entonces los perritos también pasan por su etapa de cachorros de niños su etapa de pubertad su etapa de juventud su etapa de madurez tanto sexual como social y este y durante cada una de estas etapas los perritos pueden presentar cambios en su conducta hasta que ya llegan a la etapa adulta que es donde por lo regular ya mantienen esas características conductuales durante toda su vida a menos que como dice Wendy venga algún cambio este importante en el entorno en el grupo social como tal o por alguna situación traumática también pueden cambiar su su conducta como tal que ya que ya han desarrollado en las primeras etapas de la vida entonces puede ser también cosa de la edad de Sasha que ya esté madurando ya esté puberta o puberta o madurando ya no sé ok aquí hice circuito ustedes dijeron que hicieron un juego claro es que yo leí mal leí un círculo y era circuito si claro el circuito está muy padre digo nosotros teníamos ahí material y tiempo y le hicimos chatarra y le hicimos ahí un circuito y pues sí les gusta y funciona entonces si tienen la oportunidad háganlo o incluso dentro de casa les pueden poner cosas les pueden colgar cosas o con los cohetes recreativos que son rellenables hay un montón de situaciones los tapetes de olfación si el chiste es de que nosotros le comencemos a enseñar al perrito que antes de obtener el recurso valioso en este caso la comida primero tiene que realizar algo antes se tiene que ganar esa comida como tal y si es algo que sea divertido y que no sea algo que les choque hacer pues mejor entonces por eso nosotros ocupamos esa chatarra para hacer el juego y pues ellos no la pasan mal van se suben ahí están también trabajando su propia excepción que es bastante bueno porque a los perritos les da seguridad y les da control de todo su cuerpo y terminando pues ya tienen acceso a su pollo y Magali dice ¿cómo hacemos para que un perro que no esté acostumbrado a los niños pueda convivir con ellos si les ladra? ok bueno esto es básicamente desensibilizándolo al estímulo y habituándolo a si, si, si pues es un trabajo de habituación y después ya que lo habituamos de contracondicionamiento o sea básicamente que se vaya acostumbrando a los niños a ver a los niños a una distancia prudente donde que soporte aguante donde tu perrita se mantenga tranquila y poco a poco irla acercando esto no se hace en una sola sesión o en un solo día también lleva tiempo irlo acercando o reduciendo esa distancia con los niños progresivamente y muy poco a poco y este y como ella lo vaya tolerando a manera de que cuando que llegue un momento en el que ya está a una distancia razonable ante los niños que en este caso son el estímulo y ella se mantenga tranquila y en cuanto eso empiece a suceder entonces empezamos nosotros a contracondicionar que es cuando ya empezamos a premiarle y a pedirle igual que haga cosas para que empiece a hacer la asociación positiva ahora que sepa que cuando hay niños este va a recibir premios ok ok dice Ari si un circuito que le permita a mi perro tranquilizarse porque ahorita se sientan desde comer pero come que se atraganta siento que ni mastican ok bueno si el problema igual es que se atragante hay unos platitos muy buenos también que tienen como o sea son círculos y tienen como laberintos o no sé divisiones y lo que hacen es que el perro no tenga el acceso directo a la comida sino tenga que como que por pedacitos ese te puede funcionar y les ayuda mucho a controlar o un cong o un cong también un cong quizás si se le hace muy sencillo el cong este alguno rellenable que sea más de dificultad mayor entonces le llenas de su porción de comida y se va a entretener queriendo sacar la comida y vas a ver que nos atraganta hay muchos hay muchos este juguetitos o platitos que funcionan bastante bien con eso obvio si tu perro es muy obsesivo y muy destructor este tienes que fijarte bien cuál es el adecuado porque luego hay unos que son de material muy este muy frágil muy frágil y lo va a romper ¿no? pero asesórate bien de de del producto que le convenga a tu perrito y este y les funciona bastante bien hacen que comiencen a comer no tan compulsivamente dice este ¿podrían tratar en una plática las etapas de desarrollo de los perros porfa? sí 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 de hecho ya tenemos preparada una para los webinar que les platicaba bueno no sé si les platicábamos los publicamos en la página pero sí claro los hacemos también por acá Ivonne dice sí ya tiene un año cuatro meses Sasha entonces sí ya no vamos tan mal es probable que sí se deba a su edad a la edad sí cuando cuando comienza a ver este tipo de casos con los perritos que van creciendo pues lo único que queda es reforzar lo ya aprendido o sea todo lo que estuvo aprendiendo con nosotros y lo que ha aprendido con ustedes a lo largo del tiempo que lleva seguirlo reforzando seguir reforzando toda su programa de obediencia básica porque ahorita le va a hacer mucha falta ¿vale? entonces seguir trabajando con ella sobre lo que ya sabe y este y si se puede enseñarle otras cositas por ahí más para que ella se mantenga bien entretenida entretenida y mentalmente bien sí porque hablábamos que a veces los cambios son los que mayormente generan los problemas de conducta también el que se aburran o sea realmente si un perro está aburrido obviamente va a buscar qué hacer para entretenerse y estar tranquilizándose porque al momento de masticar morder o hacer este tipo de acciones generan ciertas hormonas que los tranquilizan naturalmente entonces si están aburridos van a hacer cosas que no nos agraden tanto y no es porque se estén vengando de que no están haciendo algo contigo sino simplemente porque están encontrando la manera de hacer algo es como los niños que rayan las paredes o que van y agarran el talco y juegan están explorando y además están calmando sus necesidades de juego ¿sale? entonces recuerden el aburrimiento también es parte de generar problemas de conducta ¿ok? y bueno creo que ya nadie tiene dudas y nadie más tiene dudas escríbanos Ari dice sí sus etapas para identificar a nuestros cachorros sí claro vamos a hablar de esto un poco más adelante y bueno no sé yo creo como en dos semanas sí más o menos en dos semanas sí porque la próxima semana vamos a dar esa plática en el webinar y después ya la podemos dar aquí con ustedes sí ya saben si tienen cualquier duda si tienen algún comentario si quieren aportar algo todo es bienvenido por acá les contestamos si ya no hay más dudas pues terminamos el tema de hoy espero que les haya gustado y que les haya servido recuerden ser siempre buenos líderes humanos sensatos educando a nuestros perritos para ahorrarles muchos problemas no nada más a nosotros sino a ellos de verdad que les va a ayudar muchísimo que les enseñemos a establecer límites y a conocerse y a controlar sus impulsos y bueno pues es todo de este lado no sé por allá creo que nada más saludos gracias pues los vemos en una semana o dos semanas cualquier cosa aquí andamos cuídense mucho ahí se despiden los cachorritos bye qué bonito cachorros tan hermosos ahí no lo puedo apagar adiós no lo puedo apagar no lo puedo apagar